Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Live Uso, Rosy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, muy bien, muy bien. Bajo un poquito de tristezas, pero todo muy bien, todo muy bien. ¿Por qué tristezas? ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, ¿eh? La verdad ando hype. Esta semana de fútbol estuvo muy intensa, ¿eh? Sí, ya necesitábamos fútbol, la verdad. Sí, 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 totalmente. Y pues yo creo que ese va a ser el tema que más nos va a tomar el día de hoy. Y que creo que mucha gente está esperando escuchar. Y pues es nada más y nada menos, que ya arrancó la Champions League femenil. La bendita Champions, bueno, o sea, ya había arrancado la de los hombres, pero ahorita estamos en la de las mujeres. Y pasaron muchas cosas. A ver, vamos a esto. Muchas sorpresas. O sea, sin mucho spoiler, dime tus primeras impresiones. Ahorita no entramos en detalles, solo dame tus primeras impresiones de esta semana de Champions. Muchas sorpresas. De verdad, no me lo esperaba. De verdad, la jornada completa de esta semana no me la esperaba. O sea, nada de lo que pasó, de verdad. No ha sido intenso. No con sorpresas con unos equipos que realmente pensé que no lo iban a hacer. Muy buen fútbol, la verdad. Muy buen fútbol. ¿Y tú? Yo igual puedo decir que fueron muchas sorpresas. Algunos no tan predecibles como creímos. Creímos. Y se les avisó, gente. Quien haya hecho sus quinelas en base a lo que dijimos la semana pasada y ya perdió dinero, se les avisó. O sea, hubo un aviso previo de que no confiaran. Y tal cual así sucedió, ¿sí o no, Rosy? Y ahorita vamos a ver específicamente en cuáles. Unos a los que, pues, obviamente sí, creo que era muy lógico, ¿no? Pero otros a los que más o menos, pero que aún así decidimos arriesgarnos. Creo que nomás latinamos a dos, ¿no? ¿No? Eh... no sé. Es que, bueno, en sí no perdimos tal cual. Sí. Más bien vimos lo de los grupos. O sea, ¿de quién iba a salir arriba? Sí, yo le fui a Chelsea. Y tú también, entonces fue el único, creo. Sí, bueno, de ese tipo. Ahorita justo vamos a ir viendo cómo se deslozó esta primera semana de Champions. Pero, pues, bueno, empezamos el martes. Pero fue excelente, excelente. La verdad, muy buenos partidos. Y empezamos con el Lyon Galatasaray, que fue un 3 a 0. Ese, pues, creo que igual era de los bastante obvios, ¿no? Pero a pesar del marcador, el partido estuvo muy bueno. Nada de aburrido. El inicio estuvo un poco... Para hacer el primer partido. Pesado, ¿eh? O sea... Pesado. Pero aún así estuvo bueno. O sea, no era como de que tenía chance de hacer algo, sino que estabas enfocado en la televisión. El Galatasaray no se dejó. O sea, durante el primer tiempo, hasta que marcó el primer gol de Ani, o sea, defendió lo más que pudo, la verdad. O sea, el Galatasaray, muy bien. O sea, se le puso a un equipo que es, que es, de hecho, el equipo con MASH Champions. Así es, así es. Estuvo muy bueno, me gustó. Ok. Dirías que algún... ¿Cómo se dice? Momento destacado. O bueno, más que momento destacado. ¿De ahí con qué gol te quedas? ¿O cuál dirías tú que fue la jugadora del partido? Híjole, ¿la jugadora del partido? ¿Y no me vayas a decir Horan? Nuestro tronquito. Este... No, no, no. Nada más es su nombre, pero la delantera. ¿De Lyon? Yes. ¿Cuál de todas? Hegerbe. Me gusta como que para que se venga el Angel City, no sé. Tenemos que hacerle un soborno de dinero para que se venga. Es que no sé si hablas justo de Hegerbe. A ver, descríbemela, ¿cómo es? Rubia, alta. Que bueno, ella entró ya hasta el segundo tiempo. Sí, la altota. La más alta de ellas. Ah, sí, Ada Hegerbe, que es noruega. Es muy buena jugadora, ¿eh? Siempre que tienes un Ada Hegerbe en el campo, se nota muchísimo la diferencia. Muy ágil, muy, muy ágil, ¿eh? La verdad me encantó. ¿Y tú? Eh... Pues yo creo que sí. ¿Momento que te gustó o jugadora que te gustó? Vamos a ponerlo así. Ok, momento. Es que jugadora me puedo... O sea, y todo va muy ligado. Me puedo quedar con Diany porque ese doblete que se aventó fue buenísimo. Excelente. Así que yo creo que sí, en ambas circunstancias me voy a quedar con Diany. Ok, perfecto. Pero muy buen trabajo, muy buen inicio para el Lyon y ya aseguraron sus primeros tres puntos, la verdad. Y como te digo, estuvo muy bueno el partido. O sea, fue como una apertura muy buena. Y eso está muy bien. Sí, o sea, el Galatasaray no se dejó. O sea, sí buscó ponérsele de frente al Lyon. Sí, sí, sí. Y eso está bien, ¿no? Que existe ese respeto, pero también igual, que no existe el miedo, que se atrevan, ¿no? Y eso fue lo que hicieron ellas. Tal cual. Y después otro que medio sorprendió, pero sí se veía venir. El de la Roma-Wolzburgo. Que bueno, ahí el gol fue por penal. Pero, ajá, no sé tú qué piensas. Pero igual, se veía venir, ¿no? Es que el Wolfsburgo ya no está en su mejor nivel, ¿sabes? O sea, sí tenemos buenas jugadoras. Es un buen equipo, o sea, se sabe. Igual, es de los equipos que tienen con más Champions. Pero es que la Roma es de esas sorpresas. O sea, ahorita la Roma, como la Juventus. O sea, son de esos equipos que, justo, o sea, ya están empezando a avanzar muchísimo. Y está padre, porque, o sea, ya no es... O sea, ahora ya tenemos la incertidumbre. O sea, por ejemplo, en este Roma-Wolzburgo, ¿no? O sea, ya no tenemos a la seguridad de, ah, va a ganar el Wolfsburgo. Ahora ya tenemos esa duda de quién va a ganar, ¿sabes? Porque ambos equipos ya están en un nivel semejante. Si no es que incluso, pues, la Roma ya logra rebasar en algún punto al Wolfsburgo. Sí, sí, exactamente. Igual también me hubiera gustado que hubiera estado ahí en París, ¿verdad? Pero no lo voy a poder superar. Pero bueno, qué se le puede hacer. Ni modo, a volar alto el PSG. Sí, sí, sí. Pero también, buen partido, me gustó. Me gustó. La verdad, muy interesante el Wolfsburgo-Roma. Pero pues bueno, se lo acabó llevándolo a Roma con 1-1 a 0. Este, que bueno, fue penal, pero es igual... Obvio, medio de penal. ¿Tú crees que si no hubiera existido ese penal hubieran quedado ceros? ¿O de alguna forma Roma hubiera metido gol? Yo sí me atreví a decir que sin el penal hubieran quedado 0-0. O sea, es que estaban muy igualados. Sí, sí, exactamente. Igual, no estuvo aburrido el partido, pero igual también no hubieran quedado 0-0. Y bueno, considerando que fue a la misma hora que Lyon y Galatasaray, pues sí, estaba cañón. ¿Consideras que sí fue penal o no? Ya que estamos hablando de controversias acá a rato. La verdad... La verdad... La verdad... Pues yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú dices que no? Está controversial el asunto. No lo sé. Yo sí voy a firmar ese penal, pero pues igual. O sea, sin ese penal hubieran quedado 0-0. Fácil. Exactamente. Ok, perfecto. Perfecto. Y aquí tenemos el partido que más sufrió Rossi. El Chelsea-Real Madrid. Donde el Chelsea le dio unas clasesitas de fútbol al Real Madrid. Ya ni digas, nos traían como... No, no diga. Las traían ahí de su chancla. Pero a mi defensa, a mi defensa, las muchachas nunca se dieron por vencidas, ¿ok? Ahí estuvieron de aferramientos. Por algo, por algo algunas jugadoras se encuentran en España, ¿ok? Es lo único que te voy a decir. Pero entonces, ¿por qué no ganó el Real Madrid? O mínimo empató, ¿sabes? No nos dieron más tiempo. O sea, no, créeme que si hubiéramos empatado. La verdad te voy a decir algo, ¿eh? Ese partido... Dale, dale, dale. Aquí es donde no sabes. O sea, no le encuentras una explicación al asunto. Porque hay dos opciones. El Chelsea se hizo más manco. O el Real Madrid, estás viendo su nivel. Yo me voy por la opción de que el Chelsea se hizo más manco. Porque, o sea, ¿cómo es posible que un equipo como el... O sea, ninguno de los dos equipos, o sea... Es que, ¿cómo es posible que un equipo como el Real Madrid, a uno que es supuestamente campeón de liga inglesa... O sea, ¿cómo es posible que te va a meter dos goles? O sea, ¿sabes? Aparte fueron unos así muy... Ya somos grandes. O sea, nomás porque tú no lo quieres aceptar. Es que no son grandes. En la Liga necesitamos pisando los talones a los del Barcelona. Pero es que en la Liga Española, ya lo hemos dicho, la Liga Española es una liga muy fácil. O sea, ponlas contra otro equipo y el Real Madrid nada más no hace nada. Y incluso con el Barça. Al Barça no logran ganarle nunca. Mira, lo que pasa es que tenemos que trabajar en ciertas cosas. Yo siento que andamos fallando en la defensa. Nos falta como... Empezando por el equipo. O sea, ya con el equipo sabes que es pésimo. Pero les dimos batalla. Mira, ve, mi corazón estaba partido ese día. Yo dije, ¿celebraba el gol de Chelsea? Y decía... Pero no, si las traían... No lo sé. El futuro de Real Madrid en la Champions, no lo sé. Pero, este... No sé. Si eso es lo más que va a dar Chelsea, me preocupa. Me preocupa bastante. ¿Por qué puedo decir que... A lo mejor y bajó un poco su nivel. Tuvimos ese cambio de Mahéz a Bonpastor. Y parecía que... O parece ser que Bonpastor está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Pero realmente nos vamos a dar cuenta ahorita en Champions. Sí, ya veremos. Igual ahí en ese partido, pues representando a Colombia, ¿no? Cada jugadora respectivamente de Colombia se aventó su gol. Ah, Mayra Ramírez y Linda Caicedo. Sí, sí, sí. Pero mi corazón sufrió, quiero que sepan. Me preocupa Chelsea. Si eso es lo único que tienen, me preocupa. Porque con un Real Madrid así, y que hayan quedado ese marcador, me preocupa. Real Madrid se tiene que poner pila si quieren llegar lejos. Ojalá que sí. Y si ese es el único nivel que traen, también preocupa. Porque no las veo en la siguiente etapa, la verdad. También mi problema con el Chelsea, ¿eh? Yo no sé en qué momento a Bonpastor se le ocurrió en un partido de Champions. En vez de meter a Hampton, poner a Musovic, ¿sabes? O sea, a Musovic la puedes poner en Liga si quieres. Pero ya donde te estás justo exponiendo un poco más que es una Champions, metes a Hampton. No lo sé, te digo, desesperan, desesperan. Y de verdad que hay una que otra jugadora que digo, sí se acordarán que están jugando. O sea, como que las veo muy... Se traban o no sé, no despiertan a tiempo para el partido. Pero aún así... A ver, desde tu opinión, o sea, como fan de Chelsea, ¿cómo has visto hasta ahorita el desempeño del aporte que le hizo el Barça al Chelsea, que es Lucy Browns? Y bueno, no me definas en Liga. O sea, vámonos a Champions. O sea, esta nueva etapa de Champions de Lucy Browns con el Chelsea. ¿Dónde está mejor? ¿Si con nosotros o con ustedes? No, o sea, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿crees que... O sea, sí... O sea, ¿la ha ido bien como con el Barça? ¿O bajó un poco su nivel ahorita en este proceso de cambio al Chelsea? Mira, yo amo mucho a mis partidos. Voy a aclarar eso antes de decir lo que voy a decir. Amo yo a mis equipos a morir. Siempre los voy a defender. Pero cuando se trata de tener opiniones neutrales, tengo que hacerlo. La verdad, siento que su nivel bajó. O no ha mostrado su 100. Como lo quieras ver. O no ha querido mostrar su 100. O... Sí, está bajando su nivel. Está bajando su nivel. Porque no es que haya llegado con bajo nivel. Está bajando demasiado su nivel que sí te das cuenta. Pero pues igual, como te digo, no sé si sea... Este... Que realmente todavía no se adapte. O... Que no... Todavía no... O sea, que no... No se sienta gusto en el equipo. Pero realmente sí se ve que está bajando su nivel demasiado. Se esperaba más. De verdad, yo esperaba más. Pero igual no... No lo sé. Porque... ¿Qué pasan estas cosas? Ok. Pues sí, aquí tenemos dos factores que pueden jugar en contra. Uno que... Justo el proceso de readaptación del Barça al Chelsea. Y pues bueno, otra. Porque Lucy Brown ya es de las jugadoras que están entrando en esa etapa. Donde pues igual a la edad no les ayuda mucho. Sí. Ah, no. Pero igual tiene nivel. O sea... O sea, justo. O sea, vamos a regresar con Alex. Ella todavía tenía muchísimo. Tal vez... Y lo voy a aceptar, ¿no? Tal vez ya no para los 90 minutos. Pero... Pero tenía nivel. O sea, tenía todavía garra y todo, ¿no? Y es lo que tiene esta chava. Nada más que... No lo sé. Tal vez... Ya está bajando su nivel. Y... Tal... Tal vez eso no sirva para que se venga a Estados Unidos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez ya le hizo ojito aquí a algún equipo de acá y se quiera venir acá a Estados Unidos. ¿Quién sabe? Yo siento que igual y Lucy Brown se nos retire en Inglaterra. Pero... Pues bueno, se la verdad da muchas vueltas. Pues es que ella ya había dicho que justo ya quería regresar con... Su familia y todo. Y ahora su nos y... Es la misma situación de Kiro Walsh. Igual, pero tal vez si aún se siente con un nivel más o menos ella, ella. No lo que veamos nosotros. Si ella se ve con un nivel más o menos, pues aquí si se viene a Estados Unidos tal vez pueda tener una vida un poquito más tranquila. Y no sé, tener un poquito más de dinero e invertir o cosillas así. Pues igual depende de su desempeño y pues así que de sus objetivos. Pues sí. Pero ya no es del Barcelona. La tenemos nosotros. Entonces... Es lo único que diré. Disfrútenla. La verdad no nos hace falta. Gracias, gracias. Sí, sí que hace falta. Para bajarle lo somos a ciertas muchachas que... Se les prende la vida luego a veces. No nos hace falta, la verdad. No lo sé, no lo sé. Pero vamos a otro, que es el Celtic 20. Este... ¿Qué pensaste tú de ese partido? Ahí yo sentí que se lo iba a llevar el Celtic. Ahí me sorprendió el 20. Pero igual fue doblete de una jugadora. Y... Pues fueron goles muy buenos, ¿eh? Sí. Igual. Fue otro rol que tuvimos de predecir, ¿no? Porque las dos... Nosotros somos con el Celtic. Sí. Pero igual fue un buen partido. Fue un buen partido. De eso se trata, ¿no? De que... A veces tú sientas... Me vas a entender. De que tú sientas que tu equipo va bien y de repente da esa sorpresa o ese bajón y dices tú... ¿Qué pasó, no? Ajá, ¿qué está pasando? Sí. Y eso es el fútbol. Y eso es lo padre, ¿no? Y este partido creo que fue una sorpresa. Bien. Había en que... Dices tú, pues sí, está progresando el fútbol. Sí. Sí. Yo de ese partido creo que me quedaría con el primer gol de Van Doren. Y la verdad me gustó mucho, ¿eh? ¿Ese cuál fue? El que tiró... No recuerdo muy bien si fue desde fuera del área, pero fue como si fuera un hat-trick. ¿De tiro libre? No. Es decir, creo que fue el segundo. Ah, no me acuerdo de ese entonces. Pero bueno, el punto es que fue un golazo, la verdad. Y pues sí, bueno, un partido... Siento que ahí se lo llevó un poquito más el 20. O sea, el Celtic sí buscó defender, pero igual el 20 se lo llevó un poquito más. Sí, sí, sí. Coincido contigo. Y bueno... ¿Qué más tenemos por acá? Nos vamos al día 2 de Champions. Tú prosigue, tú prosigue, por favor. Tuvimos el Hamarvi-Sant-Pulten. Lo cual aquí sorprendió, ¿eh? Porque, bueno, el Sant-Pulten es un equipo que suele... Ir bien en Champions, si no estoy mal. Este y el Hamarvi, pues logró ganarles 2 a 0. Otra sorpresa. Igual fueron muy buenos goles. El de Thandberg, que fue el segundo, me gustó más entre esos dos. ¿Mejor que el primero? Ok. Pues igual, me sorprendió el resultado y igual el desempeño de los dos equipos. Te digo que ya no se dejen a pesar de que uno o otro sea más grande que otro, más conocido que el otro. Este, me encanta que no se dejen o que no se dejen como intimidad. Entonces, me gustó el partido, la verdad. Sí, muy interesante y se puede decir que en algún punto... Bueno, no sé si reñido sería la palabra correcta para ese partido. Movido. Pero, pues, bastante bueno el Hamarvi-Sant-Pulten. Y, ¿qué más tenemos? Luego, a la misma hora, tuvimos uno de los partidos que igual como que causaban mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Y es el Bayern-Arsenal. Así es. Así es. Qué buen primer tiempo, ¿eh? Y ahí debió haber terminado el partido, la verdad. No, no se podía. Desafortunadamente para ti y tu equipo no se podía. No podíamos hacer eso. Es que yo no entiendo, ¿sabes? O sea, y aquí sí... No, no es como una novela de que ya se acaba y así. No, no, no. O sea, es que no tiene sentido. Tenemos un equipo bueno. Bueno, o sea, yo vi por ahí unos comentarios que me decían que no tenemos goleadoras. En algún punto pueden tener razón, pero, o sea, sí tenemos jugadoras que pueden ocasionar buenos goles. O sea, nuestra delantera está bien. O sea, nuestra delantera nos acaba de puros años. Quiero que procedas a que te desahogues aquí con nosotros. ¿Qué fue lo que le faltó al Arsenal? ¿Qué fue la pieza que faltó ahí que conectara? Siento que en algún punto Jonas Eideval no ha logrado su estrategia. O sea, yo sí sé que la estrategia podría funcionar con el Arsenal, con el equipo que tiene. Pero creo que este güey no se ha dado cuenta de lo que tiene realmente en algún punto. Y es que el primer tiempo lo empezaron bien. O sea, muy bien el primer tiempo para el Arsenal. Me atrevo a decir que el primer tiempo fue del Arsenal. Sí, sí, de hecho, fue todo de ustedes. El gol de Mariona, o sea, ahí te levantó la esperanza. Porque dices, ok, el Arsenal abrió el marcador, pero ante un equipo en el que realmente no sabíamos qué iba a pasar. Vienen de empatar con el Everton. Esa es otra cosa, ¿sabes? O sea, el Arsenal venía de empatar contra un equipo que creo que está en lo último de la tabla. O sea, es imposible. ¿Cómo empatas contra un Everton? O sea, ya de ahí venían mal. Y ahora viene, sí, justo. O sea, empiezas bien un partido de Champions, pero en la segunda mitad logran dar la vuelta. O sea, eso sí ya está. Y el Bayern es un equipo difícil. O sea, hasta eso hay que reconocerlo. No hay que adjudicarle todo al Arsenal. Pero porque realmente el Bayern es un equipo difícil. Sí. Sin embargo, siento que ya en algún punto del segundo tiempo no sé qué pasó. Si se desconectaron, se confiaron. Y pues llegó el triplete. O sea, en el segundo tiempo una sola jugadora fue la que logró remontar el partido. Porque fue triplete de la misma partida del segundo. O sea, igual cuando Laia Codiña consiguió el empate en el segundo tiempo, otra vez, pues ok, como quitaba seguridad. Pero ya cuando empezó a aumentar el marcador hasta llegar a cinco y aquel Arsenal, nada más nada de nada, no se me pone a pensar muchas cosas. Porque pues justo igual como dicen algunos aficionados, para eso se supone que fichamos a una Rosa Cafaggi, ¿no? Que se encargue de asegurarnos un poco esa parte de los goles. Y así. Pero no sé. Pero tú, tú, ¿a quién? O sea, si pudieras tú decirnos un culpable. ¿Quién será el culpable? Sí te diría que yo no soy ideal, ¿eh? O sea, es como un dono, Van. Gracias. O sea, busca resolver. Yo quería que te lo dijera. Ajá, o sea, es que tal cual. O sea, no sé por qué en mis dos equipos tengo... ¿Cuál respeto? O sea, tengo dos pendejos de coach en dos de mis equipos. O sea, que son igual. O sea, están cortados por la misma tijera. Y algo que me gustaría que no había pensado para el Arsenal es que justo, o sea, que de mi equipo del San Diego migre a mi otro equipo del Arsenal, Cassie Stuny. Y creo que muchos llegamos a la misma conclusión. O sea, yo no lo había pensado, pero cuando me puse a leer comentarios de otros aficionados, parece que tiene todo el sentido del mundo. O sea, hay varias jugadoras que justo tienen ese respeto por Cassie y todo eso. Se sienten muy cómodas con ella. O si no es una Cassie Stuny, una Kelly Smith, ¿sabes? Kelly Smith, pues, o sea, igual ya es parte del staff del Arsenal femenil. Entonces, ¿por qué no metes a una Kelly Smith o una Cassie Stuny como detes del Arsenal femenil? Siento que realmente ellas saben y van a saber, o sea, qué tienen en las manos como equipo. Porque no tienen un equipo malo. O sea, a nivel jugadoras, ya lo hemos hablado. O sea, tenemos lo mejor de lo mejor. No le exageres, pero ok. No, si tenemos lo mejor de lo mejor, la neta. No le exageres, pero ok. No, no es por eso. Tienen un buen equipo, pero lo mejor de lo mejor no. Tienen un buen equipo. Pero son con grandes jugadoras, ¿sabes? Pero es lo mejor de lo mejor. O sea, ¿sabes cuántas jugadoras campeonas de medallas olímpicas tiene el Chelsea? ¿O sabes cuántas jugadoras campeonas del mundo tiene el Chelsea? Ninguna. Tenemos a Macario, ¿ok? Y tenemos a Luz, que es lo que importa. Pero no tienen medalla de la olímpica, ni tienen copas del mundo. Pero no, ya en serio. Siento que sí, le atinaste al problema. Siento que aquí el que la está regando a todo lo que da es tu coach. Y pues es que, o sea, yo no entiendo la aferración del Arsenal a Jona, ¿sabes? Porque ese güey decía hace poco, ¿no? O sea, cuando se salió mi edema. O sea, ya no hay espacio para mi edema. En el equipo chingas a tu madre, ya no hay espacio para mi edema. O sea, ¿sabes? Mi edema ahorita en el City, o sea, es una cosa rábarra. Y es que mi edema es una gran jugadora para el Arsenal. En algún punto sí es una jugadora clave, o era, porque ya no está. Y, o sea, este bro nada más lo soltó así porque sí, este, no sé, o sea, yo no entiendo. Ya lleva tres temporadas y no estoy mal Jonas en el Arsenal. Y simplemente no ha conseguido mucho. O sea, tan solo la temporada pasada... ¿No te ha dado los resultados que tú quisieras? Ajá, o sea, la temporada pasada ni siquiera clasificaron a Champions. O sea, y en esta por poquitos, o sea, si no se ponen las pilas en la vuelta contra el equipo sueco, hubiera sido la misma historia. Y eso es lo que me molesta. O sea, ¿sabes? Si ya estás viendo que no te está funcionando Jonas Eidevald, ¿por qué no buscas hacer mejor un cambio ya de una? Y aprovechas que hay disponibilidad de coach como Kelly Smith o Casey Stuney que sí te pueden aportar más al equipo. Porque, insisto, son DTs. O sea, no vamos muy lejos. O sea, hace unos meses tan solo salió como una entrevista que le hicieron a Alicia Rousseau, ¿no? De si pudieras irte a jugar a un equipo de la NWC, ¿cuál sería? Y ella dijo, no, me iré al Sandy O'Wave porque está Casey Stuney. O sea, ahí es donde, o sea, en algún punto ves la conexión que tiene Casey Stuney con esas jugadoras. Y algunas, pues, que ya se conocen porque, de hecho, si no estoy mal, Casey Stuney ya estuvo trabajando con Alicia Rousseau mientras ellas, ambas, estaban en el United. Pues sí. Entonces ya de ahí vas partiendo. O sea, yo ya correría a Jonas Aideval. Es lo que te iba a decir, tal vez, ojalá lo que ocupan ustedes es de que no desempeñen muy bien en la Champions para que ahora sí tengan como una razón de correr al coach. Me dolería, pero tienes un punto, eh. No, de verdad, créeme que sí desespera el que tú, uno como aficionado, o sea, yo casi no conozco de las jugadoras, pero tú, uno de aficionado, que tú veas que tu equipo tiene una buena banca o un buen equipo en general y tú saber que hay jugadores en la banca que te pueden resolver y no hacen cambios hasta como el 70, 80 y tú quieres que resuelvan el partido, ¿no? Entonces eso es lo que no, la verdad, coincido contigo, no sé por qué los coaches sean así en general, porque creo que todos son así. Y pues tal vez lo que necesitan ustedes es que caiga el equipo para que ahora sí se tome una decisión y pues lo manden a volar o que realmente abra los ojos y hablen con él y le digan, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. O sea, realmente ya aquí es donde la directiva se tiene que poner seria con Jonas Eideval porque, o sea, insisto, ya tres temporadas y nada más no te está dando nada. O sea, sí nos ha dado, por ejemplo, la temporada pasada nos llevamos la FA Cup, ¿no? Este, o fue la contra... Ah, siempre me causa contra... Pero bueno, una de las copas entre la liga inglesa. Pero tornó importante. Pero, o sea, liga tiene un buen que no ganamos la liga. Y Champions, o sea, la última Champions que ganó el Arsenal fue 2008, 2007. No sé, ya pasó. Ya llovió bastante. O sea, y solo tienen una Champions. O sea, ya es un problema que el Arsenal debería de sentarse y decir, ok, o sea, ya estamos gastando esto en muchas jugadoras buenas. Ok, pues ahora tenemos que traerles a alguien que sí sepa cómo usarlas. ¿Sí? O sea, no que esté... Exactamente es lo que yo digo. No sabe bien qué onda. O sea, desperdicia mucho... Algo... O sea, los últimos partidos habíamos visto, por ejemplo, Katelyn Ford. Katelyn Ford en la delantera nos había estado funcionando muy bien. Y para estos últimos dos partidos donde el Arsenal no les fue tan bien, a Katelyn Ford la mandó... O sea, la parte de atrás. ¿Sabes? Y es como... O sea, bro, si estás viendo que Katelyn Ford ya te está resolviendo bien en la delantera, ¿qué necesidad de mandar la defensa? Ajá, al menos en partidos importantes como estos. Sí. Sí. O sea, simplemente no tiene sentido. Es lo mismo que yo ocupo, opino de Donovan también, pero bueno. No, o sea, es que... Es que no, o sea, simplemente es... O sea, sí te da coraje porque, o sea, sabes... O sea, y las mismas jugadoras saben, o sea, el nivel que tienen... O sea, tú como aficionado sabes el nivel que tienen las jugadoras y que no sepan usarlas bien. O sea, sí, eso está... Sí, pues sí, eso es frustrante. Porque en teoría, si te pones a verlo, si realmente hubiera hecho un cuadro bien, yo sí las veía ganando. De verdad, yo pensé que iba a ganar. Pero... El primer tiempo iba muy bien, o sea, y todo prometía que el Arsenal podía ganar. El segundo tiempo ya como que todos se desconectaron y se vino la remontada. O sea, tres goles en el segundo tiempo. Y en periodos casi cortitos. Sí, así es. Hubo unos que también donde... O sea, no quiero echarle toda la culpa a Manu Sinsberger, pero también, o sea, ese Sota, Manu Sinsberger, hay unos que nada más se le queda viendo al balón cómo entra. Y que entiendo, o sea, a lo mejor hay unos que justo no puedes... O sea, tú como portero, hay algunos donde no puedes llegar y atajarlos. Pero uno sí, tú sabes que si tratas de hacer el último... pero Manu Sinsberger nada más agarra, se para y ve cómo pasa el balón al lado de ellas, es como de... No mames, o sea, la neta, eso también, o sea, yo... Sí. Qitaría a Sinsberger de titular, la verdad. ¿A quién te llevarías? Yo creo que me gustó mucho la primera actuación que tuvo esta nueva portera, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen DVD, este, por sus iniciales. Me gustó mucho el trabajo que hizo, así que yo pondría, por ejemplo, a ella la pondría. Ok, ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras decir sobre ese partido? Pues, muy bien jugado por parte del Bayern, supo cómo utilizar las bajas del Arsenal a su favor y, pues, bueno, se llevó el partido. Así es, así es. ¿Qué le vamos a hacer? Sin más. Y, pues, bueno, ya puedo pasar un poco de tragos amargos. Tuvimos el valer... Erenga-Juventus y quedó uno a cero. Estuvo... Bien. Pues, Patio, no tengo mucho que decir sobre ese partido. Ajá, pues, ahí creo que sí. Como viene la Juventus, yo creo que sí era muy obvio que la Juventus se la llevaba y, pues, ¿cómo viene? Disculpa, a ver, Rosa, ¿cómo viene la Juventus? Por favor, explícame. Viene bien. Sacó al PSG. Pasó de milagre. Pasó de milagro, ¿ok? Ese lugar, ese lugar era de París. No sé, digamos. Están ahí por... Milagro. ¿A poco tú, de verdad, siendo honesta conmigo, ¿neta tú sientes mejor a Juventus que al PSG? Sí. Qué feo que se hace así. El Juventus es como la Roma, nos están dando sorpresas, viene muy bien. Sí. Y siento que el problema ahorita con el PSG, no sé si lo hablé contigo, no me acuerdo con quién lo hablé, pero es que el PSG, el problema que le llegó es la maldición Herbs. Por alguna razón, Mary Herbs últimamente ha estado muy salada, lo vimos en su última temporada con el United, lo vemos ahora con el PSG, y también en algún punto yo sí pienso, o sea, me gusta mucho como portera, pero en algún punto siento que está sobrevalorada, y más porque luego se aplica una Sinsberger, ¿sabes? Más que eso. Pero bueno, está bien, si Juventus está ahí es porque ganó y se merece ese lugar, creo yo. Porque aparte, ¿cuánta diferencia de goles le ganó al PSG? No digas ya, qué feo que seas así, mira, mi equipo no estaba enfocado ese día. O sea, ya con eso sabes que realmente el Juventus viene bien, o sea, cinco a dos, no cualquiera, ¿sabes? No durmieron bien ese día mis muchachos, disculpa. Y pues, ¿cuál se dice? Tu jugadora de USA, Corbin, tampoco fue como que ayudara mucho, ¿eh? Es que mira, han estado promocionando los uniformes, han estado haciendo como promocionar el equipo, y pues a lo mejor venían como muy cansadas mentalmente, entonces. No es excusa, cuando un equipo es malo, es malo. No, el PSG no es malo, eso sí, no, no es malo, estamos pasando por una mini rachito. Les cayó la maldición. Sí, sí, ya nos digan, somos como el Cruz Azul ahorita. Pero bueno, increíble lo que está haciendo Juventus ahorita. Sí, 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 mis respetos, por algo están ahí, entonces, pues, está muy bien. Digo, esperaba más goles, pero se respeta el 1-0. Sí. ¿Seguimos? Sí, ahora sí con el último y el que más sorprendió a todos, me incluyo, y te incluyo a ti porque igual me lo confesaste. Sí, sí. Y aquí es donde, con todo el dolor de mi corazón, pero voy a ver de manera neutra a mi equipo. Sí, por favor, quiero que seas neutral. Este partido me iba a doler porque mucha gente sabe que también me gusta el Manchester City. Pero también soy fan del Barcelona. Súper fan. No entiendo, o sea, se sabía que iba a ser un partido reñido, pero que muy posiblemente se lo iba a llevar el Barça. Y salió la inversa, ni un gol del Barça y tuvimos dos del City, dar menos golazos, pero, ajá. Y acá es donde tengo como que varias, bueno, o sea, no varias teorías, pero sí como que cosas al respecto. No sé si tú quieras dar tu opinión primero. No, 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 quiero que tú te desahogues en este partido. Te voy a dejar, porque tú me dejaste desahogarme en Chossi y Real Madrid, entonces yo quiero que te desahogues y nos digas tu punto de vista. Realmente lo único que yo les puedo decir es que no creí que Barcelona fuera a perder. yo cuando empecé a ver el partido dije ¿qué está pasando aquí? De verdad no me la creía. Yo a mí lo que me sorprendió más ver a una Alexa enojada, más allá de enojada, pero yo quiero que tú nos des tu tu opinión al respectivo como fan y también quiero que me des tu opinión respectiva como persona neutral. Quitando el hecho de que mis dos equipos favoritos jugaron el mismo día y perdieron el mismo día como nunca, jugaron como siempre y perdieron como no, ya no me acuerdo como era, pero el punto es no me gustó el Barça y no sé que si entramos en este conflicto donde, o sea, aquí ya lo estoy viendo de manera neutra, donde el típico equipo que gana todo cae en un punto donde va a valer madres porque se excede en su confianza como equipo y algo que yo les decía justo cuando tuvimos el especial del Barça y que creo que me están firmando y me van a dar la razón, por más que Alexia al final del partido haya dicho hay veces donde hemos perdido partidos la primera vez pero regresamos y así, ok, te lo firmo, pero siento que esta ocasión puede ser diferente yo para este Champions no firmo un Barça campeón y espero equivocarme pero en este proceso de cambio de Jonathan Giraldes y Pérez Romeo Siento que nos vamos a dar cuenta realmente cómo va a funcionar ese cambio o sea ahorita podemos decir ah no pues fue un buen cambio pero porque solo las habíamos visto jugar en liga y la liga F ya lo hemos dicho nos hemos cansado de decirlo no es una liga competitiva para cualquier equipo una liga F es muy fácil o sea bueno ajá o sea un equipo de nivel del Barça o así es facilísimo o sea con una mano en la cintura con los ojos cerrados y hasta con dos jugadoras en la cancha el Barça te resuelve la liga F ajá eh pero en Champions lo tomo pero me ofende muchísimo ok procede procede pero en Champions la cosa cambia y lo vimos ahorita empezaron con el pie izquierdo o sea espero que las actuales campeonas ganaran ese partido o sea sí que el City les metiera goles pero que a fin de cuentas quien ganara es el Barça y estamos en un punto donde vi este comentario y y creo que sí lo compro pero donde las que se supone que son las mejores jugadoras del Barça no están en su mejor nivel y y lo vimos desde las Olimpiadas y lo digo con el dolor de mi corazón pero tenemos una Alexia Putellas tenemos una Aitana Bonmat y por poner ejemplos que no están en su mejor nivel o sea sí en su momento han jugado muy bien han rescatado bien igual tengo entendido que bueno en el caso de Aitana venía saliendo o sea casi recientemente la habían dado de alta ya me creía que les había comentado que se había lesionado algo o así le dieron en el alta justo a tiempo pero aún así no siento que estén en su mejor nivel al contrario o sea y lo digo con mucho respeto a todas las jugadoras les pasa en el caso de Alexia Putellas yo siento que ya va en ese punto de downgrade en el punto donde ya cualquier jugadora empieza a llegar a partir de sus 30 este ya o sea va para atrás ¿sabes? o sea difícilmente te veo ahorita una Alexia Putellas llevándose otro balón de oro o sea lo que se llevó en su momento se llevó pero ya ahorita no sé ¿sabes? o sea me causa conflicto porque sabemos que el Barça tiene potencial igual no todo depende de esas dos jugadoras igual muchos señalaban por ahí a Patrick y Jarro ¿no? o sea bueno suponiendo o sea no todo depende de Alexia Aitana y Patrick o sea igual depende mucho como venga trabajando Pedro Romeo con ellas ahora una pregunta ahorita que estás diciendo este tipo documentales una pregunta ¿tú crees que sea que están bajando de nivel o que sea que se llegaron confiadas? es que siento que pueden ser ambas cosas ¿sabes? tantitas se confiaron y eso pudo haber provocado que bajaran su nivel ¿sabes? o sea dijeron no hay necesidad de ponernos al 100 pero es que en una mentalidad del Barça no es así porque comúnmente siempre buscan dar su 100 sí este y no sé o sea yo sí podría decir que igual o sea y a lo mejor lo que le puede ayudar a Itana Bonmaty que es justo la mejor candidata al Balón de Oro 2024 lo que le va a ayudar es su desempeño de la temporada pasada y la Champions League que ganaron pero si contamos o sea este partido de Champions y así o sea es que Liga F insisto o sea si nos vamos a basar en ligas para dar los balones de oro y todo o sea es que siempre se lo va a llevar alguien de la Liga Española ¿sabes? sí pues obviamente alguien un equipo que esté en primero que gane ajá a menos que haya un evento importante como en esta ocasión las Olimpiadas que a lo mejor eso puede salvar a que una Marry Swanson se lo pueda llevar pero igual o sea si vienes arrastrando así como dices tú del torneo pasado de la Liga Española y las Olimpiadas la verdad no han regresado a su nivel ya no me pueden decir que vienen cansadas o todo lo que sea no sé qué pasó no sé si se están confiando porque justo de un momento a otro se volvieron justo las jugadoras top del mundo que entiendo que pueda pasar pero ajá no no siento a esa Alexia y a esa Itana de antes ¿sabes? y algo que a mí no me decepcionó pero me causó mucho conflicto fue la reacción de Alexia Potellas que justo decías ¿no? con esta acción de Alex Greenwood o sea entiendo o sea ya estaban calientes porque iban perdiendo pero para mí fue exagerar las cosas por parte de Alexia y es que una Alexia Potellas rara vez la ves así o sea porque justo al ser la líder y todo o sea pocas veces la ves así o sea entiendo que como seres humanos pase pero es que no tenía sentido o sea en este lado yo sí voy team Alex Greenwood o sea porque realmente o sea no es como que Alex Greenwood iba a matar a Alexia Potellas o sea es una acción normal que pasa entre defensa y y delantero bueno o sea medio campo y Alexia Potellas se lo tomó muy personal todavía Alex Greenwood o sea tuvo la parte justo o sea esa parte vía del deporte donde se preocupó ajá o sea se preocupó o sea de estás bien te ayudo ¿no? y Alexia Potellas fue así como de no o sea y Lolo o sea le echó bronca al respecto no sé eso sí me causó un poco de conflicto porque o sea va te lo entenderías si tuviera hubiera ido directo a ti a propósito y ajá y que no se hubiera preocupado por ti en lo más mínimo pero es que no fue la situación o sea ya párate no te hice nada pero realmente fue así como de ajá o sea Alex Greenwood en buen pedo como líder o sea capitana del city que es porque la acaban de ascender a capitana del city o sea se acercó o sea sí vio que o sea su acción que es normal o sea porque no fue intencional es Alexia Potellas o sea es algo normal que pasa porque no fue tan grave fue a revisar que todo estuviera bien y Alexia se lo tomó muy mal o sea no sé esa actitud no me gustó o sea lo voy a decir así pero siento que su actitud sí fue muy diva en ese momento sí muy arrogante ¿no? muy no la verdad no reprobada y la ventaja fue que Alex Greenwood no cayó en su juego ¿sabes? porque si también Alexia lo que buscaba era provocar pues no lo consiguió o sea ajá o sea Alex Greenwood ¿sabes qué? o sea no no estás en un buen mood pues entonces o sea ahí quédate o sea levántate sola ¿no? yo ya cumplí mi labor y pues o sea no voy a caer en tu juego pero fácilmente Alex Greenwood pudo haber caído en su juego y ahí es donde notamos un poquito la diferencia de mentalidad al menos en ese partido la madurez ¿no? o sea yo o sea sí o sea es que no no tiene sentido o sea en ese punto dices o sea creo que hay quien coincido contigo una mejor mentalidad fue el City al lado del Bar sí coincido contigo yo siento que tal vez tal vez no voy a sonar exagerada pero no créanme que no esta actitud esto todo esto como han esto se viene arrastrando de creo antes de las olimpiadas siento que algunas jugadoras algunas jugadoras del Barcelona han caído en esta que te inflas yo sé que tienen con qué inflarte y de que te crees porque eres una buena jugadora porque ya tienes balones de oro y lo que tú quieras pero aún así no tienes que perder el piso ¿no? o pensar que las puedes o o querer este pues desmeditar al otro equipo o lo que sea porque eres una jugadora ahorita que está al 100 ¿no? que eres la top porque se podría decir que España ahorita está a todo lo que da ¿no? y más ellas dos entonces sí yo siento que sí la regó demasiado siento que esa actitud fue de más y vamos a lo mismo ¿no? eres eres ahorita alguien que tiene todas las cámaras sobre de ti que hay mucha gente que te ve hay muchas niñas que te ven entonces le falta un poquito de madurez o sea sí le falta bastante comprendo que sí te estaban muy calientes las cosas como tú dices pero igual no tiene que haber ese momento que digas tú creo que ya me pasé ¿no? sí ajá o sea ponte tú que se enoja cuando le da la mano a lo mejor así pero ya las acciones que siguieron después que todavía como que siguió tratando ahí y siguió ahí ajá como queriendo seguir y no está bien o sea ya pasó ya relax contrólate pero realmente también igual como jugadoras podemos entenderla que pues sí cuando vas perdiendo pues pierdes la cabeza y te frustras tal vez si le quieres dar la razón a ella se la podemos dar como jugadoras que somos tú y yo o sea podemos decir pues sí te frustras de que vas perdiendo y no hay cómo meter goles o lo que sea pero igual también tienes que encontrar ese foco de decir ¿sabes qué? me voy a calmar o ajá porque igual ya cuando te enojas de más o sea las cosas también te empiezan a salir mal ¿sabes? o sea porque te vas a enfocar en no es que vamos frente a eso o sea al contrario ¿sabes? o sea lo que debes hacer es tratar de meter más goles ¿qué? ¿qué es eso? y bueno también tuvimos esta otra que ahí sí estoy en un punto más neutral porque no entendí bien qué onda y lo de lo que pasó con Mappy creo que fue falta no me acuerdo de qué fue pero también por ahí vi pero pues fue falta ajá no sé qué pasó creo que se había quejado o algo así este no sé es que ya todos estaban quejando realmente lo más polémico fue lo de Alexia con Greenwood insisto para mí lo de Greenwood fue una buena acción o sea Alexia exageró y se lo tomó muy personal o sea me duele decirlo como aficionada pero es lo mismo que en algún punto pensé con Estados Unidos y que el Barça y en algún punto España pueden ir que corren para allá y en un periodo más corto este pero se les está perdiendo mucho el piso o sea si ese es el caso o sea no sé porque no puedo decirlo con mucha seguridad porque no soy ellas no soy de su entorno pero al menos esa es la perspectiva que te dan sí esas actitudes no ah eso es lo que te dan entender con sus actitudes o sea que están perdiendo el piso y que te digo para mí si una española se lleva el balón de oro este año va a ser muy injusto es que siempre el balón de oro ha sido muy injusto y lo sabes lo más probable y tú lo sabes que se la va a ganar alguien de España pero no tendría que o sea sabemos que se lo va a llevar a Itana Bonmatí pero para mí o sea le puedo dar el 50% del balón de oro pero el otro 50% ya no se lo daría ¿a quién se lo das? o sea en tu en tu perspectiva siendo neutral no dejarla de ir a Estados Unidos a España en tu perspectiva neutral ¿quién de las candidatas que están ahí se merece el balón de oro? es que yo sí saludaría genuinamente a Mary Swanson o sea desde cómo regresó de su lesión o sea el nivel lo retomó muy rápido o sea no le costó nada retomar su nivel o sea fue increíble lo que hizo que sí a lo mejor Chicago Red Stars no es el equipo top ahorita en la NWSL es un equipo medio podríamos decirle pero su desempeño en selección ha sido muy bueno o sea tan solo tuvimos muy buenas actuaciones por parte de ella en las olimpiadas y más o sea insisto ese factor de que o sea el regresar de una lesión no le impidió regresar a su nivel o a un mejor nivel del que ya traía sí coincido así que para mí y de manera muy nota lo que aquí no tiene nada que ver España Estados Unidos lo que sea para mí quien se merece ese balón de oro este año es Mallory Swanson sí así es pero igual tú sabes que no va a ser sí igual pienso lo mismo igualito que tú créeme ese ese siempre siempre ha sido mi coraje con los balones de oro los premios porque siento que no lo hacen de manera que deben de ser tú me entiendes por por el esfuerzo por cómo vienes vienes este llegando hasta donde te nominan como se llame este desgraciadamente siempre se manejan otras cosas y no se lo dan al que merece y como dices tú tal vez no se lo va a ganar ella porque viene de un equipo medio tal vez si viniera de un equipo un poquito más popular tendría más más motivos más razón pero es injusto porque como dices tú ella viene saliendo de un de algo que se veía que iba a durar más tiempo fuera y le echó ganas y le echó ganas y se vio el impacto en muchas cosas entonces si va a ser como muy triste el ver que ella no se gane el balón de oro y al final de cuentas ojalá y yo me equivoque tal vez de cierta forma yo le exagero pero si siento que si están perdiendo el piso por tanto tan tanto que se ha envuelto España cosas buenas cosas malas cosas muy buenas pero si siento que la verdad si están perdiendo el piso algunas cuadradoras no todas claro no todas ajá o sea y teo yo no lo digo con tanta seguridad por lo mismo de que ajá pues son muy ajenas a mí pero o sea insisto con su actitud esa es la impresión que te dan ¿sabes? y no sé si la tienen la ventaja o la desventaja de que su prime está siendo en esta era digital donde todo es más viral tienes la información más rápida a comparación de un Estados Unidos que a lo mejor la época era otra no su prime donde pues justo como que la información era tan rápida o a lo mejor no había mucho ojo en el fútbol femenil no sé si tenga que ver en un punto esa esa diferencia ¿no? de épocas o sea tú lo tú lo dices porque tú hubieras que ver que Alex se llevara un balón de oro ¿a eso te refieres? no o sea me refiero a que les afecte de que es más fácil que hoy tengan los reflectores ajá hoy tienen más los reflectores hacia ellas justo por esa cuestión de de que tenemos todos más al alcance ¿no? y ahorita justo en este crecimiento del fútbol femenil a comparación de los primes de Estados Unidos donde sí sabías que Estados Unidos es una selección buena pero no tenías la información al momento ¿sabes? o así de que entras a tus redes sociales y luego tenías el video ¿sabes? y que todo el mundo estuviera hablando de entonces siento que eso es lo que puede ocasionar que el que todo el mundo esté hablando de ellas en algún punto pues justo uno de que les mete presión ¿no? y dos pues también está esa otra ¿no? que les infla un poco el ego sí coincido contigo y pues sí o sea es triste ver un equipo como el Barça así pero para mí lo ideal es que esta Champions la pierdan o sea porque si no la situación puede tornarse puede terminar mal porque ya cuando eres un equipo que lo gana todo y así o sea ya no sé ¿sabes? y para mí lo ideal es que esta Champions la pierdan y pues que justo se den cuenta que no van a ganarlo todo siempre así como España se dio cuenta que eran las favoritas en las Olimpiadas y no lograron no lograron llevarse una medalla pues sí y realmente pasa esto no es comparativa porque no pero realmente te das cuenta que es así como Estados Unidos cuando empezó a ganar 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 y cuando llegaron al Mundial pensaron que porque era Estados Unidos iban a pasar y fue así como de no la neta no bájate de las nubes porque no es así y eso es lo que desgraciadamente creo que está pasando a España y ojalá ojalá que se den cuenta las chavas que no es así no es así las cosas y realmente todavía falta que cuando sale su documental en noviembre ¿no? ajá en noviembre todavía falta sí todavía falta imagínate que se haga ese documental viral y otra vez se abra el tema y otra vez pase todo esto entonces sí tienen que poner los pies sobre la tierra de verdad sí lo tienen que hacer o sea ya concentrarse justo a lo que a lo que debe y y pues nada o sea justo seguir manteniendo su nivel sí así es y pues bueno esa fue la situación con el Barça tienen la fortuna de que los siguientes dos partidos que tienen pueden ser sencillos ya no sé pero a toda punta que son partidos bastante sencillos para ya los que siguen vamos a ver la vuelta con el City en diciembre a ver cómo les va pero para mí este Barça que inició Champions no me gustó este y sí o sea qué te digo sí sí por eso te digo yo quería que tú lo dijeras obviamente que como te digo primero quería que nos dieras tu opinión como fan y tu opinión como persona neutral y pues coincides las dos opiniones sí porque te digo o sea yo podría estar a muerte con mis equipos y todo pero tampoco me gusta endiosarlos o sea sé cuando la riegan o sé cuando van mal o así y en este caso con el Barça sí quiero verlo de manera muy crítica y algo no está bien y en algún punto sí justo o sea se vuelve molesto o sea porque sí te puedo decir que en algún punto a mí sí me molestó la actitud de Alexia o sea no porque también tenga cierto favoritismo por las Lions porque nada que ver o sea sabes o sea me agrada el City pero no al mismo nivel que quiero al Barça o que quiero al Arsenal sabes o sea es un equipo que me agrada porque hay jugadoras con las que logro simpatizar en ese equipo pero no es no es como mi San Diego no es como mi Barça no es como mi Arsenal así que por ahí no hay como que una justificación de que digan no pues es que soy muy fan del City y así ¿sabes? o sea al contrario o sea por lo mismo que soy muy fan del Barça esa actitud Alexia a mí en lo personal sí me causó mucho conflicto porque es como de ok o sea güey bájale de huevos y ponte a jugar o sea realmente en vez de estar discutiendo con Greenwood demuestra que pueden meter goles así es no toda esa forma de penales y falta y tengo que o sea la Champions de este año va a ser la prueba del Barça para ver qué tan bien funciona sin Jonathan Giraldes porque si muchos dicen ok pero Romeo era el coach asistente y puede salir bien pero no siempre puede salir bien o sea el que haya sido coach asistente y ver de cerca el trabajo de Jonathan Giraldes no puede decir que o sea eso no significa o no es igual a que puedas replicar el trabajo de Jonathan Giraldes porque cada DT tiene su manera por más de que uno intente replicar el trabajo de otro no sale igual y aquí es donde vamos a ver si realmente le va a funcionar eso al Barça o vamos a atravesar un periodo donde al menos en Champions porque insisto de Liga F fácil o sea de Liga F hasta que la Liga F no sea una liga más competitiva no te puedo decir nada más y eso porque y eso equipos como el Atlético de Madrid e incluso el Real Madrid ya se están poniendo las pilas para hacerlo un poco más competitiva pero hasta hace poco la Liga F no era muy competitiva o sea ahorita es un poco más competitiva que antes pero no sigue sin ser una liga competitiva o sea para mí es como la Liga de Arabia ¿sabes? o sea en la Liga española tú vas a farmear goles o sea y y tiene sentido ¿no? o sea y y lo podemos ver o sea haciendo una comparativa con los hombres ¿no? o sea la Liga o sea la de los varones la Liga española de varones o sea ahí sí es más reñido en ciertos en ciertos puntos y acá en la femenil no sé si si tenga que ver el aspecto de que apenas va en crecimiento o apenas esa parte de la inversión este es lo que está impidiendo que no sea competitiva pero o sea es que si hay mucha diferencia entre una y otra y siendo que ambas son Ligas españolas o sea será varonil y será femenil sin embargo es ajá o sea tú o sea tú escuchas Liga española o sea en el caso de los varones sabes que es una Liga que promete es una Liga competitiva al igual que la Premier con las mujeres cambia o sea escuchas Liga española femenil y al menos yo desde mi perspectiva te puedo decir o sea para mí la Liga española femenil es como la Liga de Arabia varonil o sea ahí nada más vas a formear goles sí 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 eso es lo correcto pero como dices tú ya hay dos tres equipos que ya se están poniendo pilas y sí pueden dar la sorpresa o sea si sigue teniendo Barcelona esta actitud y eso está padre o sea a mí como afición me gusta ganar pero también me gusta que le hagan competencia a mi equipo y lo voy a decir de la manera más honesta y va a parecer que no soy hincha del Barça pero yo dejé de ver los partidos del Barça femenil porque se me hacían ya muy repetitivos o sea de solo verlas ganar y sí nos gusta ver a nuestros equipos ganar pero a comparación de cuando veo a Larsen al San Diego con el Barça simplemente o sea dure poquito viendo los partidos porque no o sea es ver lo mismo o sea golizas del Barça a los demás equipos porque los demás equipos no tienen el nivel del Barça y al menos por ejemplo sé que en la Super League el Arsenal puede ganar o puede perder o puede empatar depende de cómo amanezca ¿no? y en el San Diego pues a lo mejor ahorita están perdiendo ¿sabes? pero iniciaron con una buena racha ganadora le ganaron al God con las actuales campeonas ¿sabes? igual pues ahorita se están renovando ahorita el San Diego está en renovación entonces no hay mucho que decir ahorita están encontrándose otra vez se podría decir pero es eso o sea no sé tú por ejemplo con el Real Madrid ¿cómo lo ves? siento que al menos desde tu perspectiva con el Real Madrid o sea puede ser diferente ¿no? porque ahí está o sea el Real Madrid se puede decir que sí es un poco más parejo a los demás equipos de la Liga EFE que al Barça pues coincido contigo ¿no? van creciendo ahorita creo que ya también le están metiendo más interés a Real Madrid entonces ya están traiendo como un poquito más de jugadoras están metiéndole más tiempo a los visores todo eso van van creciendo o sea no también no voy a comparar a Real Madrid varonil porque pues falta muchísimo muchísimo pero sí te da alegría el ver un Real Madrid que le echa ganas y ya le empata a un equipo que tú veías el año pasado que les daban unas golizas entonces sí van mejorando porque igual todo es una mejoría todo va avanzando entonces pues sí tú como aficionado ves hasta dónde puede llegar tu equipo y realmente pues el equipo va mejorando y puede llegar a más pero todo es un conjunto todo es un conjunto entre directiva coach jugadoras que tanto le metan al equipo igual y pues los resultados que se den entonces pues ahorita yo veo a Real Madrid creciendo poco a poco no lo veo como el Barcelona que dio de repente ese salto pero sí lo veo compitiendo y sí como te dije no en broma les estamos pisando los talones pero sí yo la verdad sí repruebo ese tipo de actitudes que tiene Alexia y pues tiene que que ponerse a pensar y sentarse con alguien y que si le digan oye sabes que lo exageraste un poquillo relájate sí te lo te lo voy a firmar en ese aspecto y para mí o sea si ya lo ponemos a comparativa y a nivel club o sea si ponemos justo un versus Aitana Bonmatí Alexia Potellas siento que en algún punto Aitana Bonmatí tiene los pies más en la tierra que Alexia Potellas sí sí claro pues si me da si te fijaste yo nunca de un tiempo para acá tú sabes que ahorita tiene más reflectores tú me entiendes como que está más siendo como la cara de España al revés no siento que y he visto mucha gente que lo habla Aitana Bonmatí llegó a robarle los reflectores a Alexia Potellas en ese proceso de recuperación de su rutula de ligamento de Alexia Potellas hace un año no es cierto hace un año no hace año y medio dos años entró Aitana Bonmatí y fue donde los reflectores apuntaron hacia Aitana Bonmatí es ahí donde no sabemos realmente porque no estamos en su entorno y eso si realmente Alexia Potellas no soportó que le hayan robado los reflectores para mí ahorita tú me dices España a mí se me viene a la cabeza Aitana Bonmatí igual que se me mencionas al Barça a mí ahorita la cara en específico del Barça y de España es Aitana Bonmatí pues sí puede ser y tan solo lo vimos un ejemplo que suena muy chistoso a lo mejor pero para el nuevo FIFA la nueva jugadora con mejor puntaje fue Aitana Bonmatí no Alexia Potellas Alexia Potellas bajó es a lo que vamos es a lo que vamos pues sí ojalá que que sí se ponga a reflexionar un poquillo porque pueden pasar cosas muy malas y sigue así muy muy malas y bueno pues igual el Barça que vaya viendo porque igual esa es otra igual en una de esas andan cayendo en el error con el lo cual me da miedo un ejemplo que tenemos ahí no es con la salida de Kira Walsh en vez o sea el Barça se aferró tanto a Kira Walsh que en vez de lograr sacarle algo en las transferencias prefirieron amarrarla y dejarla ahí gratis el siguiente año cuando pudieron haber o sea por Kira Walsh pudieron haber sacado buen dinero muy buen dinero y se sabe que el Arsenal hizo dos ofertas y dos muy buenas ofertas primero hizo una y la segunda fue muchísimo mejor que la primera fue la más conocida fue la que todo el mundo estuvo hablando del Arsenal yo ahí como Barça o sea entiendo que te quieras aferrar a una Kira Walsh pero ya o sea una Kira Walsh ya no quiere seguir en el Barça lo ha dejado en claro y dos si sabes que la jugadora ya no quiere estar en tu equipo tiene necesidad de aferrarte a ella cuando le puedes sacar algo de dinero o sea lo poco que le puedas sacar en vez de dejarla ahí gratis sí y ese fue el error pues es que ese tipo de errores ya también a nivel Barça o sea es como de ok o sea cada quien pero pues tampoco estás pasando por tu mejor momento económico es donde podrás aprovechar y conseguir un poco de capital así es pero pues bueno son cosas que no entendemos del Barça y disculpenos que hicimos un resumen extenso aquí ajá pero es que todo va muy ligado o sea a lo mejor nos salimos un poco del tema de la Champions no pero igual pero es que es importante resaltar este aspecto ¿no? o sea porque aparte esa es otra ¿no? el Barça va a nominación de mejor club de del año ¿no? o sea no lo resumamos a jugadores a nivel individual el premio de las jugadoras ¿no? de quién se lo va a llevar pues extendámoslo a que el Barça posiblemente pueda llevarse el mejor club del año y eso es otra cosa pero bueno ajá y es que es ahí donde no sé porque es lo mismo o sea si ya a nivel Barça tomas en cuenta la Liga pues es que siempre un equipo español va a ganar el mejor club del año o sea por ejemplo en el de los hombres yo sí te lo compro quizá el Real Madrid tuvieron buena temporada en Liga y bueno en Champions y es más competitivo en ambos sí pero obviamente no vas a ver pero en la femenil el Barça pues sí justo es por las bolisas que le llegan a meter a un no sé a un levante las planas ¿no? obviamente no vas a ver no vas a ver un Juventus ahí no vas a ver un Angel City ahí no vas a ver equipos así o sea aunque me duela en el alma decirlo pero es obvio tú sabes que es obvio ya ni para qué decir es obvio que se lo va a llevar el Barcelona es obvio que se lo va a llevar una jugadora y tenemos equipos buenos nominados como el Gottham como el Lyon vamos a empezar todo iba bien debes reconocerlo son buenos y en ambas son ligas más competitivas dime ¿por qué es bueno? dime o sea tan solo ahorita ve cómo van en la tabla el mejor equipo de la liga de Estados Unidos aunque me caigan más o menos es el Orlando o es Kansas pero es que no empieza a contar a partir desde que empezó la liga o sea para este balón de oro empieza a contar justo si no estoy mal o sea todavía desde el año pasado desde el año pasado entonces o sea si ves ahí el desempeño o sea de Gottham o sea pone tú no de toda la temporada pero ya al menos el último de la temporada fue bueno ganaron ya después en esta otra o sea ya en esta temporada no empezaron muy bien se recuperaron y van van bien o sea ya tienen su lugar en playoffs el Orlando Pride o sea entró ya en en el radar pero al último o sea porque ni siquiera al inicio de la liga al inicio de la liga era Kansas sí sí para mí mi respeto es para Kansas pero sí espere mira ojalá ojalá no me equivoque ojalá no se equivocamos como de nuestras predicciones de fútbol pero sí ojalá que se lo lleve otro equipo que no sea Barcelona ojalá y no lo hago por mala onda sino para que cambie un poquito la cosa y tal vez eso es lo que ocupan como rayitos de humildad dijeran a ellos se los daría por la Champions o sea a lo mejor no tanto imagínate que sería que sería ese efecto que el Barça salga de la Champions tú imagínate que sería que va a ser es un efecto muy grande o sea para mí de momento o sea yo sí les daría el club del año pero solo por la Champions la que ganaron o sea no no está empezando no por la ajá porque igual así lograron remontarle a Chelsea cuando casi las deja fuera pues sí pero pues ya veremos ya veremos ya estamos a la de quizá de los premios así que vamos a ver qué tal evoluciona esto sí igual también les vamos a traer un resumen de ese evento sí alguna otra cosa extra que quieras decir antes de que nos vayamos a otras cosas no pues no yo creo que para cerrar el tema Champions pues muy buen trabajo del City se le ve potencial a que va a llegar lejos y pues insisto se está trabajando muy bien y podría decirte que hasta podrían salir campeonas de liga no lo sé todo puede pasar todo puede pasar no no te la creo esa todavía aún pero todo puede pasar de hecho lo chistoso es eso ahorita que lo piensas o sea si en el primer partido de liga el Arsenal y el City empataron eso quiere decir que entonces el Arsenal tiene posibilidades de ganarle al Barça ya que el City le ganó al Barça o sea no es fácilmente el Arsenal le podría ganar al Barça yo no sé qué vas a hacer ese día genuinamente en un Barça Arsenal si me iría por el Arsenal por la misma cuestión de ya haber ganado tanto al Barça creo que para mí que un equipo como el Arsenal le gane a un equipo como el Barça sería buenísimo y se puede dar en estos tiempos así como están las cosas se puede dar así es y bueno ¿cuáles son las próximas partidas? ok para la siguiente semana porque igual ya estamos a nada de entrar en fecha FIFA y para la siguiente semana que es el miércoles y el jueves vamos a tener el Juventus Bayern ¿a quién le vas? ahí me voy con el Bayern la verdad o sea sé que el Juventus viene bien pero es que el Bayern no es el Bayern a ver voy Juventus voy Juventus ok a lo mismo ahora tenemos el St. Paul en Manchester City y ahí igual el City siento que igual podría haber una goliza por la tarde tenemos el Arsenal Valerenga quiero pensar que el Arsenal se va a poner las pilas pero honestamente ya no sé ya todo es un misterio no yo me voy con Arsenal ok es que yo ya ni fe tengo en mi equipo así que yo ya ni fe yo prefiero abstenerme de comentarios sí no tienes que decir empate gane tú no te puedes ir así es que no sé me voy a ir con el Valeringa la verdad es que conociéndolas triste no la verdad es que es muy que con el Arsenal pero pues vamos a ver igual no tengo muchas esperanzas al respecto todo acabó para ti y también bueno ya como último partido del día tenemos el Barcelona Jamarvi pues Barcelona pero pues bueno pero todo puede pasar igual al Barça vale y luego tenemos el Real Madrid Celtic que pues bueno yo creo que se lo de al Madrid el Galatasaray Roma que se lo de a la Roma Roma también eh el tuente Chelsea que pues vamos al Chelsea ¿quién? perdón el tuente contra el Chelsea ah el Chelsea y el Wolfsburgo contra el Lyon y Amor con las pelinas y ya de ahí hasta dentro de un mes regresamos con la Champions femenil por la fecha así es así es Estados Unidos tiene tres fechas ¿no? si no mal recuerdo eh amistoso amistoso ajá o sea sí pero no son dos sí son tres no no me acuerdo es en Nashville este a ver si quieres este pero ajá sé que van contra Island este y no me acuerdo contra Argentina tienen una amistosa es es en Austin en Nashville y en 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 octubre 24 27 y 30 y son casi seguiditos sí son son tres partidos y pues va a estar interesante entonces sí 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 pues bueno les traeremos esa información para el siguiente programa sobre las fechas de la Champions a ver si les tenemos más sorpresas y más menos frustraciones de parte de las dos y pues va a estar interesante o sea ya queremos que cae esta fecha de fase de grupos más bien y sabes más bien de lo que ya estamos más cerca es de saber quiénes van a estar en la conca Champions femenil esto también va a estar muy bueno así es así es se viene un encuentro bastante importante que yo sepa ¿no? ajá el América en América contra San Diego ah pues justo esta semana ya vamos a ver tienes que unir fuerzas conmigo ya quedaste cierto esta semana ya es cambiando de Champions esta semana tenemos nuevamente crucemos el charco otra vez conca Champions ya regresemos hacia acá va a estar bueno porque yo ya quiero ver quiénes van a ¿cómo se dice? ya te dije pase lo que pase quiero que vayas un partido a México por favor no te lo puedes perder pues vamos a ver si a alguien le toca venir el AME te va a apoyar en ese aspecto no te preocupes ojalá y la riega ¿no? te imaginas ¿no? la cruzazole a la América es algo que fácilmente podría pasar ¿sabes? cuando esperamos mucho algo no sí es lo que yo digo cuando es lo que ansías y todo eso pasa siempre algo y no pero no esperemos que sí el América viene bien este ya tenemos a Priscila de Brasil y pues Scarlett ya creo que regresa este fin de semana entonces ya el equipo va a estar ahora sí completo y pues esperemos vamos a ver cómo nos va ¿tienen los partidos o los tienes? sí sí los tengo y pues justo como ya habíamos comentado en semanas anteriores esta semana tenemos cuatro partidos de CONCACHAMPIONS en el cual arrancamos el martes 15 con un Vancouver Portland que pues yo creo que ahí se lo lleva Portland Portland sí Vancouver ya o sea ya fue hizo un buen trabajo pero ya ya fue este ¿qué más tenemos? el 16 tenemos el Tigres Gotham que ahí siento que sí puede estar un poquito más cerrado ¿eh? Tigres Tigres ahorita vamos a hablar de Tigres porque esta no es la sección de hablar de Tigres pero le voy a Tigres a pesar de mi opinión ok yo sí me voy a ir con Gotham yo creo tú siempre equipo feo ¿qué dices equipo feo? dale dale no pero sí yo me yo me quedo con Gotham y luego ese mismo día tenemos el San Diego América que aquí me tendré que ir con el América así es gracias gracias por subirte al barco obviamente le voy al América y tú sabes tú sabes que va a estar un poquito difícil para San Diego ya hablando en serio porque no va a estar Bacenas no van a estar dos jugadoras importantes entonces veremos ya veremos exacto pero no sé quiero quiero creer y terminamos con dijeran dijeran tus porras vamos wave vamos wave sí así oye al principio de verdad el primer el primer un comentario el primer partido cuando fui dije están diciendo vamos wave o sea de wave no ya de repente vi en las pantallas que ponían vamos wave y dijo ok todo bien todo bien ya me iba a empezar a molestar pero no vamos wave ajá justo y lo curioso que la gente casi no hace la ola el partido que hicieron la ola así bonito fue en el partido de despedida de Alex y se vio muy padre muy muy padre así que de hecho nos compartiste video sí 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 pero bueno a pesar de eso vamos águilas no me queda tanto más que apoyar eso gracias gracias la verdad y pues terminamos la semana con un monterrey al ajuelense ah pues monterrey fácil sí porque en teoría se supone que y bueno a que yo sé las de jamaica ya no pasa y vancú ya no pasa no todo queda en bueno tigres que ya pasó tigres y pues lo más seguro es que pasó de gotham san diego y américa a menos que es que no me conviene que tigres gane o sea si me convendría que el gotham gane te digo que no te digo pues o escoges o no por eso yo me quedo con el gotham la verdad todo sea para que las vayas a ver jugar la neta bueno está bien está bien te perdonamos si este portland si pasa no si ah no bueno no 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 portland ya no pasaría o sea si gana quien si gana el américa pasa san diego o sea si gana no si gana portland necesita ganar por goles el san diego o sea si no entonces el san diego se quedaría fuera si pierde contra la américa o sea quieres golearme ajá o sea es algo que necesitaríamos pero que veo poco viable a menos que entonces ajá si gana gotham y pierde el san diego podría funcionar pero no lo sé no estoy segura ok o pierde el américa o sea que gane gotham y pierde el américa eso podría funcionar pero vamos viendo ok dime si la el último partido es el viernes no el jueves el jueves el jueves no y del martes al jueves son los partidos ok vale perfecto perfecto pero si este pues ya no sé si quieras darnos el resumen en breve de la liga MX por favor nada más para ir cerrando les tengo les tengo mejor las goleadoras y así se los dejo no hay mucho no les puedo resumir mucho les voy a dar las goleadoras nada más y les tengo un chisme de tigres es todo lo que les daré las goleadoras en este momento de la liga MX es Charlene Corral con 16 goles y que solo uno fue de penal y Lisbeth Chilla Ovalle tiene 12 goles y 2 de penal y Keana Palacios tiene 10 goles con 2 de penal el chisme de tigres no sé si ustedes se dieron cuenta pero el América jugó contra tigres la semana pasada a mí me gusta cómo juega Ovalle muchísimo más ahora que vinieron a jugar aquí a la a la Copa de Oro me gustó muchísimo cómo jugó pero sí en el juego pasado estuvo llorando a más no poder crea faltas a cada rato cuando no existían así que pues hasta las de su propio equipo le estaban haciendo burla de que estaba llorando demasiado entonces no eso no está bien y viene de alguien que le va a la América así que no está bien que estés chillando cada rato por favor pero sí este han estado muy bien los partidos les daría todo el resumen pero creo que les daré un programa a las goleadoras y en otro programa les voy a dar el resumen de los pronósticos así que esta es mi información rápida de la Liga MX ok pues va Dylan WSL ya tocamos un poco este pues el resumen igual así para más sencillo ya estamos camino a los playoffs últimos partidos para asegurar su lugar en playoffs pero de momento equipos como el Gottham ya están clasificados igual justo como el Orlando y Washington y Kansas ya están más que asegurados si no estoy mal creo que igual hasta NC Courage ya si creo que también ajá creo que hasta ahí ya ellos se subieron su lugar el Orlando se llevó el Shield el fin de semana que es el primer trofeo que consigue el Orlando en toda su historia así es el nuevo trofeo el nuevo Shield verdad que estaba bastante padre si me gustó me gustó solo quiero decir que el San Diego consiguió el Shield en menos tiempo de existencia si lo sabemos lo sabemos y donde andan y donde andan por la calle de la amargura miren solamente nosotras tenemos algo que nos preocupa demasiado y es con todo respeto y sin respeto este fin de semana se definen muchas cosas pero aquí mi preocupación es que no quiero por razones personales y que va a ser con mucha vergüenza que pase en vez de San Diego y de Angel City es inconcebible y ojalá que no pase eso va a ser algo muy vergonzoso para California que pase con todo respeto así que esperemos que nos pongamos pilas nosotras para pasar ya seas tú o Angel City ya ya no lo sé pero nosotros vamos contra North Carolina entonces no lo sé no lo sé vienen fuerte en Secret siempre ha sido un equipo fuerte y tú vas contra Dash entonces ya veremos bueno que de Angel sí ya habíamos dicho que es un poco difícil justo por la sanción que tuvieron que pasaran pero al menos el San Diego puede rescatar California sí puede rescatar exactamente vamos Cali hagamos California de un buen estado otra vez cálmate sí pero no la verdad no me gustaría que pasara Bale la verdad no no sé hay algo que no me gusta de ese equipo pero y no a mí igual pero bueno espero que no pase Bale me gustaría que pasara mi equipo pero pues bueno ya saben ustedes en qué andamos metidos ahorita entonces pues si no es Angel City esperemos que pase la ola de San Diego y bueno también el resumen de la Super League pues bueno se pospuso no entendí por qué la verdad el Chelsea United el Arsenal empato contra el Everton y pues bueno así como de equipos conocidos el City le ganó al no es cierto apenas el City le ganó 2-0 al West Ham que es el equipo de Christy Mewis alguien que me sorprende y que le tengo mucha fe porque siento que están haciendo un buen manejo es el Brighton siento que podrían salir cositas del Brighton va bien son sorpresas que te agradan nunca te esperas ver un equipo como el Brighton al top de la tabla así es así es pero me gusta cabe recalcar que el Barça hizo un préstamo sí fue préstamo de Bruna al Brighton así que aunque ya veremos veremos los resultados sí 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 y pues en ese momento eso es como que lo igual justo lo mejor de esta semana de la Super League y pues Liga F pues lo normal ¿no? el Barça ganando ni digas ya vamos a vamos a alcanzarlas ya no te voy a decir mal pues es que es eso es un día más en la oficina no 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 pero bueno Estados Unidos tiene partidos amistosos y a México también creo que tiene partidos de preparación no creo que tiene uno la misma fecha que tiene Estados Unidos pero no me acuerdo contra quién juega pero México que también tiene un partido yo creo que van a jugar contra Venezuela en Morelos ándale sí 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 deberías de ir no muchas gracias me puedes traer una playera de camberos ahí pero para qué de camberos si cuando venga el Gotham te puedo conseguir algo del Gotham no 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 yo que te he puesto ahí a Girma casi casi ahí en tu face tienes que tienes que hacer el esfuerzo de ver a camberos por favor voy a ver la hora acá en sus instalaciones consultarlo con todo mueve sí 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 otra cosa este fin de semana o el siguiente es cuando empieza las dos 17 esta semana el 16 habíamos dicho no empieza entre semana no entonces el jueves justamente ok perfecto o es miércoles 16 no es miércoles 16 miércoles ajá miércoles 16 arrancamos sub 17 así es así que les traeremos también la información sobre la sub 17 y vamos a ver si tenemos un espacio para narrarles un partido ese va a ser mi meta a ver si ahora sí sí a ver si ahora sí y lo vamos a hacer en inglés este va a ser lo controversial que lo vamos a hacer en inglés así que mejor en español porque en español tienes que practicar tu inglés ya cuando vengas para acá vamos a ver cómo lo hacemos y bueno qué partido sería pero sé que Estados Unidos igual arranca contra España así que pues ese si quieres vamos a ver pues es que ese es el primer partido pero pues igual vamos viendo sí vamos viendo ya ya luego tú y yo platicamos bien pero sí les traeremos la información y obviamente vamos a seguir más a Estados Unidos pero igual les traeremos de todos los equipos y pues veamos qué sorpresas nos trae este este sub 17 vamos viendo quiero tomar un tema contigo antes de que acabemos el programa esto ya es fuera de selección fuera de todo lo que nosotras nos gusta que es Estados Unidos y lo demás hay una controversia que tú y yo hemos estado viendo en estos días semanas primeramente inició con Chelsea aunque sea mi equipo una situación para mí reprobable este y que ahora otro equipo lo va a hacer nos puedes dar información sobre ese si es correcto Rosy el Manchester United acaba de hacer público hace unos días que tomará las mismas medidas que el Chelsea no sabemos si es con la misma justificación pero las mismas medidas del Chelsea y del City donde las jugadoras ya no se podrán quedar a firmar autógrafos al finalizar el partido como suele ser una bonita tradición en el fútbol femenil desafortunadamente estos son algunos clubes que han implementado esta medida con la justificación entre aparte de la seguridad de las jugadoras el Manchester United dio la justificación de que era para que las jugadoras puedan seguir una mejor recuperación post partido en lo cual justo aquí entramos en un debate a mí me causa mucho conflicto ¿sabes? eso esa decisión y la justificación ¿se te hace justo en tu opinión o no? se me hace una tontería porque digo o sea no es como que las jugadoras estén tres horas después de que acabó el partido ¿sabes? o sea están unos diez minutos y así lo más lo más en mi yo que yo he estado presente lo más que se ha esperado un equipo o una jugadora una hora y eso fue en la despedida de Alex Alex se quedó completamente una hora después del partido a firmar casi casi alrededor de todo el estado de San Diego fue algo muy padre la verdad esa chava mi respeto la amo y después de todo esto que ha pasado después de que ya no juega fútbol mi respeto si la quiero muchísimo se me hace una tontería como dices tú es una tradición que se tengan el tiempo y la verdad las ganas de irte a firmar lo que les des ¿no? de que se tomen una foto contigo si sé que como fanáticos a veces somos medio agresivos y medio intensos de que quieras tomarte foto pero igual siento que no está tanto de que las puedas lastimar porque igual yo siento que como fan tienes respeto ¿no? entonces sí va a ser algo muy feo más bien acá por el United no dieron justificación de por la seguridad sino acá más bien fue por esa cuestión de la recuperación de las jugadoras y pues aquí es un poco hipócrita ¿no? por parte de ya que las jugadoras se han quejado de que no tienen una recuperación adecuada la mayoría de veces porque los partidos que les ponen son muy seguidos incluyendo o sea su temporada y fechas FIFA o sea nunca he visto una jugadora que se queje de que no se ha podido recuperar o no se puede recuperar entre partidos por culpa de la afición así que a mí realmente la justificación del United no me gusta insisto siento que es hipócrita o sea el hecho de que algún club quiera usar esa carta de la recuperación de las jugadoras o sea insisto la mayoría no se queda una hora como en el caso de Alex que fue pues una ocasión especial o sea en días normales se quedan pues que te gusta entre 10 20 minutos máximo al final del partido y bueno a lo mejor de mejorar la afluencia en el estadio lo entiendo pero pues igual va a sonar mal pero no es como que cada semana todos los equipos tengan un lleno total sabes o que tengan estadios de 30 mil personas llenos cada semana pues sí se me hace una tontera o sea recuperación que te estamos robando 20 minutos de tu vida para que te cambies los calcetines te bañas o que es de que te estás quejando si me entiendes o sea le debes muchísimo a la afición y es padre que tú estés ahí y que vayas al partido y que compres un boleto que estés hasta enfrente y que te puedas tomar una foto con tu jugador a tu jugador favorito y que este tipo de cosas pasen la verdad es injusto pero creo que esa es de la magia que tiene ir al estadio o sea independientemente de ya no verlas a través de una pantalla los deportes ¿cómo? sí pues el deporte tiene eso lo padre es que vas a un partido de fútbol americano no o sea lo que me refiero lo mágico es eso o sea independientemente de que lo puedas ver ya justo que no sea a través de una pantalla que lo puedas ver en vivo a lo mejor lejos o sea sí eso está padre pero lo que genera más la magia ya estando en el estadio es que tienes la posibilidad de interactuar con tu jugadora favorita o sea si no en ese caso pues mejor sí quédate en tu casa viendo el partido pues imagínate por ejemplo un ejemplo lo vamos a poner contigo tú le vas a la cena juntas dinero lo vamos a poner así ¿ok? juntas dinero para ir a ver un partido hasta allá y ya lo tienes y ya estás viendo ahí el partido y tú quieres tomarte fotos con tus jugadoras y ya no vas a poder entonces imagínate haber viajado desde el otro lado del mundo hasta allá gastarme un dineral para no poder convivir con ellas o tener la oportunidad de verlas sí ¿sabes? eso sí me causa conflicto y es lo mismo con ambos Manchester ¿no? yo me quedo como el día que vaya ¿valdrá o no valdrá la pena ir hasta Manchester para nada más verlas? o sea no nada seguro que me vayan a firmar algo ¿sabes? porque el United dijo que va a ser como meet and greets a acabar el partido pero seguro que leí sus famosos meet and greets van a ser prioritarios para las personas que tengan boletos de niño o sea ya lo van a hacer más los de adolescentes el negocio ajá o sea y aparte lo van a hacer más exclusivo porque o sea justo le están reduciendo a que van a hacer meet and greets con prioridad o sea que yo le entiendo tiene sentido o sea para niños y adolescentes hasta 16 años pero y los demás aficionados ¿qué? no lo haces ahí de todas maneras los que te piden siempre autógrafos son niños y adolescentes o sea y es que no tiene sentido como dices no vas al papá queriendo el autógrafo o sea son tus hijos a los que vas a llevar y ellos se les emociona ¿sí me entiendes? ajá pero lo que me refiero a que tiene sentido es lo de no las vas a dejar firmar 20 minutos a quien sea pero si las vas a meter un meet and greet después del partido que puede durar incluso más que los 20 minutos que les quitaba firmarle a dos o tres personas al finalizar el partido puede durar hasta ahora si te das cuenta o sea puede durar un poquito más de 20 minutos porque ya vas a vas a vas a poner en fila todos los niños que vayan al partido si lo vas a ver así o si lo están clasificando así te vas a tardar más ahora son algunos obviamente no van a ser todos pero sí sí obviamente pero igual no es como que van a tener a todo el equipo firmando no van a ser algunas obviamente entonces no se me hace una una falta de respeto no tontería se me hace una falta de respeto para el aficionado porque ya está cayendo justo como en el varonín ¿no? de que no no te firman porque acá es de ya no te firman ni dentro ni fuera del estadio porque a veces que luego también ¿no? cuando entran al estadio o sea lente firman no pues acá de plano o sea ni adentro al finalizar el partido ni cuando vayan a abordar o a descender su transporte sí no pues está mal muy mal la verdad eso no está padre la verdad sí me decepciona un poco porque menos por ejemplo de ambos Manchester yo sí tenía jugadoras que me hubiera gustado poder conocer y conseguir una firma de ellas pues sí no lo sé no lo sé no implemente eso si no me doy un tiro no lo sé tendríamos que darnos a la tarea de investigar más sobre el caso pero al menos lo poco que han dicho o la excusa que han dado se me hace muy muy falta de respeto para el aficionado pero igual no no entiendo no tiene sentido pero o sea es mínimo que lo compensen con la oportunidad como le hace el Barça es que no sé muy bien cómo funciona esa dinámica o sea que si te vendan el meet and greet ¿sabes? o sea por ejemplo yo que viajaría desde México hasta allá para verlas yo sería ¿sabes qué? con tal de asegurar verlas y haber venido hasta acá o sea si ya pagué tanto podría pagar otro poco más para poder asegurar mis firmas o al menos ver algunas de ellas ¿sabes? o sea mínimo deberían de dar esas experiencias o sea sabes que ya no quieres dejarlas que te firmen gratis al final pues entonces cóbrame te pago ya no me importa o sea quiero verlas te pago tomo mi dinero exacto o sea si eso es lo que quieres pues va entonces te pago o sea pero tenerme que estar justo o sea en el caso del United ¿no? que o sea pues yo ya no tengo la posibilidad de participar por ese meet and greet porque yo no voy a llevar ticket ni de niño ni de adolescente o sea de 16 o sea yo ya no entro o sea me están discriminando por ya ser una persona adulta ¿sabes? sí, sí, sí este y no son este padre o sea mínimo entonces ya como persona adulta dame la oportunidad de pagarme mi meet and greet sí, sí, sí yo también quiero o sea no porque ya no sea un adolescente no voy a que mi firma exacto o sea me hace o sea la edad que tengas o sea creo que como aficionados nos hace ilusión poder conocer a nuestras jugadoras favoritas o sea no importa o sea tan solo tenemos el ejemplo de que la edad no es una barrera para que te ilusiones con tus jugadoras favoritas tenemos esta señora creo que tenía 100 años ya falleció hace poco que era aficionada de las Lions y la llevaron a conocerlas y ahí tenías a la doña conviviendo muy bien con las jugadoras y está muy padre porque insisto o sea creo que para conocer a tus jugadoras favoritas y que te ilusione no debe de haber como que ese ese límite de edad o esa hora o que el club te imponga ¿sabes? pues entiendo la prioridad a los niños y así pero pero uno que deberían de ser más parejos ¿sabes? ajá exacto pues sí no, no reprobamos ese tipo de cosas la verdad no está bien la justificación que dieron pero pues al final tienen que encontrar una manera mejor de que las jugadoras convivan con con los aficionados porque igual también eso no está bien ojalá que la gente no responda a las primeras veces para que ellos hagan un cambio pero sí no está bien la verdad es que no o sea sí te decepciona o sea te digo yo no sabía lo del City hasta ahorita que salió lo del United pero sí sí me decepciona el hecho de que ya no tengo tantas esperanzas de que si voy algún día a Manchester verla ¿sabes? sí más o menos que me las encuentre en la calle porque tampoco es como que me voy a poner a acosarla ¿sabes? ahí buscando como ya no me dejaron pues o sea no pues simplemente voy a ir resignada a que no las voy a ver a las jugadoras no jugadores ajá y es que es eso ¿sabes? o sea al contrario o sea creen que es una medida buena pero ya que lo ves como de esta manera un poco más fría las están exponiendo a eso a que la afición diga ok ya no la puedo ver en el estadio ahora la voy a buscar en su ajá en su vida personal ¿sabes? entonces la gente va a estar buscando hasta donde viven con tal de ir a conseguir la firma de su jugadora favorita sí así es no sé es bastante triste ver ver hasta qué punto han llegado los clubs con una justificación muy tonta porque insisto a lo que solicitan las jugadoras para realmente recuperarse no le hacen caso pero de lo que nunca se han quejado las jugadoras es lo que utilizan como carta pues sí así es así es muy mal ¿alguna otra cosa que quieras añadir? creo que no ahora sí creo que fue todo porque estuvimos sí 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 pues sí yo pienso que sí sería todo también de mi parte y pues que les traeremos más resumen de todo y esperemos ser conocidas de algún este partido que se aproxime de la sub 17 ya les traeremos un avance y pues sí muchas gracias por por seguirnos y por seguir aquí con nosotros exacto muchas gracias por estar nuevamente en un episodio más de Long Live Buso ya casi llegamos a los 20 episodios así es así es muchas gracias y pues nada nos vemos nos vemos en el siguiente episodio de Long Live Buso gracias gracias adiós y Gracias por ver el video.